¡Hey! Muy buenas a todos amantes de los videojuegos. Una nueva entrega de la sección Conoces A y hoy presentamos Albion Online, un sandbox MMORPG Full Loot inspirado en juegos de la vieja escuela como Ultimate Online o Mortal Online. Este juego lleva cuatro años en desarrollo y ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. El 17 de julio es la release, ya han pasado muchas alfas, betas, cambios, todo para que los desarrolladores adapten el juego al mayor público posible. Puede que algunos ya lo conozcáis, pero estoy seguro de que otros tantos todavía no saben de la existencia de este juego. Y esto es lo que hoy vamos a ver aquí. Albion Online es un sandbox MMORPG Full Loot, como ya dije al principio, que dispone de un sistema profundo de crafting, un sistema de housing y una progresión del personaje muy extensa. Todos los objetos en Albion Online son creados por los jugadores, por lo tanto, la economía del juego gira en torno a ello. Para los amantes del lore, tengo que decir que el mundo de Albion Online posee una historia llamativa, pero dentro del juego no se hará referencia a nada sobre ella. Comenzaremos en una isla y mientras seguimos un pequeño tutorial inicial, nos adentraremos en nuestra aventura personal. Las posibilidades que nos ofrece el título son bastante amplias. Una vez nos embarcamos en la aventura, tendremos que decidir nuestro camino a elegir. Lo primero, necesitamos ir recolectando materiales y ejecutando algunos enemigos para ir ganando puntos de fama. Con esto iremos desbloqueando nuestro progreso en la tabla del destino. La tabla del destino viene a ser el equivalente al árbol de habilidades o talento de cualquier MMORPG, pero es que en Albion Online, hacedme caso chicos, es realmente grande. Esto parece simple, pero no lo es. El juego está diseñado de tal forma que hacer todo lo que la tabla del destino nos ofrece nos llevaría muchísimo tiempo. Así que es mejor que al principio nos especialicemos en una o dos cosas a lo sumo. Desde mi experiencia, Albion no está pensado para jugarlo en solitario, si realmente no quieres pasarlo mal. Está diseñado para los gremios con muchos jugadores, en los cuales tendremos que crear alianzas y dar a conocer nuestras actitudes políticas. Respecto a qué hacer en el día a día, aquí viene la parte que más me gusta. Albion Online no es el típico juego coreano que nos tiene ahí enganchados día sí, día no, día tras día, haciendo diarias y si no las hacemos nos quedamos en la puta mierda, hablando claro. Sino que tenemos mucha más libertad. Es la parte sinceramente que más me gusta del juego. Tenemos opciones pero para dar y tomar y cada vez que hagamos algo, el full loot le brinda al juego un efecto que es sorpresa. Es que cada día es una sorpresa en Albion Online. Pues tenemos gente a hacer PvP constante en mundo abierto, PvE sin riesgo en las mazmorras, o si lo preferimos podemos optar por mejores recompensas realizando PvE con riesgo en zonas rojas y negras. Además hay una nueva característica que se introdujo hace poco llamada las expediciones, que son como misiones instanciadas, no, a modo un poquito de diarias pero que no es totalmente necesario hacerlas, en la que podremos acceder a ellas a través de un NPC en la ciudad. Estas expediciones son relativamente cortas y si las hacemos del tirón nos llevarán unos 20 o 30 minutos, además de considerarse bastante seguras. Si morimos seremos trasladados hasta el comienzo de la expedición sin perder nada a nuestro equipo, pero si algo de durabilidad. Son una especie de misiones diarias. También tenemos la Hellgate, ofreciéndonos un PvE con alta recompensa junto con PvP de 5 vs 5, si nos tropezamos con otro grupo. Pero aquí no termina la cosa. También tenemos UEG por la conquista de territorios y ciudades, conquista de castillos en el mundo abierto, lucha por cofres de tesoros en los mapas y en definitiva, muchas cosas que realizar dando mucha jugabilidad al título. Una de las cosas que me encantan del juego es el full loot. Es decir, te matan y te pueden robar todo lo que llevas o robar tú todo lo que lleva el otro jugador, claro. Aquí lo más importante es la progresión de tu personaje. Cuanto más sepas hacer y mejor lo sepas hacer, pues más valor tendrá tu personaje. Esto incluye los tipos de armadura y las armas que puedes llevar. Cuanta más variedad, más versátil eres. Pero también eres menos eficiente. Eso sí, llegar a un punto en el que tengas una versatilidad y una eficiencia, pues cojonuda, porque lo sabes hacer de todo y muy bien. En la cuestión gráfica Albion Online no es ningún portento, pero los diseños no están nada mal. Parece que estamos ante un juego de hace varias generaciones y esto tiene un porqué. Y es porque el juego es multiplataforma, podremos jugar en Mac, Linux, PC, Android e iOS. Pese a este inconveniente, estamos ante un buen juego, de mis favoritos sin lugar a duda. De los pocos también que ofrecen un PvP full loot con una comunidad bastante potente. Además, el equipo de desarrollo escucha a los jugadores para pulir el juego, además de tener el chat libre de spammer vendeoro y actuando contundentemente ante cualquier tramposo que quiera usar chat. Si quieres saber más sobre Albion Online como los war bosses, el mercado negro, las nuevas hellgay y todo lo que te encontrarás en el juego antes de su lanzamiento el 17 de julio, no te pierdas todos los artículos en MMO in-game. 100% recomendado. Bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre os digo, deja tu like si te ha gustado y si no, el dislike pero también acompañado un comentario con tu feedback. Espero que queráis más de la sección Conoces A y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en donde en MMO in-game.